Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy les voy a mostrar el cambio de balatas delanteras de la Honda CBR 600 2003 a 2004 Bueno, este cambio de balata sirve para todas las CBRs de esos años Bueno, de antes del 2004, tanto como la F4 y también para la F3 Existe la posibilidad de que haya una variante pero es muy mínima Lo que vamos a necesitar es una llave Allen de 6 milímetros, una matraca con el dado de 12 milímetros Entonces lo primero que vamos a hacer es aflojar este y este Que son los que sujetan las balatas Ya que los aflojamos más o menos Ahora el otro Estos suelen estar por lo general un poco duros Entonces sugiero que lo hagan con cuidado Porque cuando suelen estar muy duros Al momento de que se libera lo apretado que está el tornillo Suele que están dando con mucha fuerza Y cuando se libera, pum, se machucan Entonces sugiero que lo hagan con cuidado y con un poco de más control Entonces, bueno Ya que están más o menos flojos Bueno, aprovecho para decirles que algunos calipers chinos Más o menos funcionan de la misma forma Pero tienen unas protecciones Sobre los tornillos originales En este caso tenemos los tornillos originales Y no tenemos las protecciones Las protecciones es un pedacito de tornillo Igual a este Pero digamos que de este tamaño Y abajo está el tornillo original O el que sostiene todo Pero en este caso viene solo así Ahora con nuestro dado Vamos a aflojar esta parte Y vamos a quitar estos tornillos Ahora lo que hay que hacer es quitar Tratar de sacar el caliper Hacia afuera y hacia acá Entonces lo primero que vamos a hacer Puede ser empujarla Un poco Ahorita no sale así nada más Porque las balates están agarradas Del disco Y como tiene un ligero milímetro aquí Yo creo que menos A lo mejor medio milímetro Entonces no sale tan fácil así Entonces sugiero que lo empujen un poco Que el líquido de frenos Regrese un poco al contenedor Para que se pueda salir más fácil Aquí también se puede machucar Entonces cuidado Ya que salió Ya tenemos el caliper Y los balates Entonces lo único que vamos a hacer Es con nuestra llave Aflojamos hasta que salga Toda la cuerda Ya le falta mucho Y sale el tornillo Este tornillo solamente agarra Las balatas para que no se salgan En este caso lo mismo Ya que sacamos los dos tornillos Las balatas salen así Quiero que vean esta pieza Como dice Nissen Tiene una flecha hacia arriba Indicándonos que esta parte va hacia arriba Y esta parte va hacia abajo Como pueden ver Si no se ubican O su moto no tiene esto Pues este el pequeño va hacia arriba Y el grande va hacia abajo De todas maneras solamente es el separador normal De las balatas Este es un maravilloso caliper Como pueden ver aquí tienen los pistones Y pueden ver más o menos cuánto están abiertos Como ya no teníamos muchas balatas Lo que vamos a hacer para introducir las nuevas Van a agarrar Una de estas Este es el que les avisa cuando les faltan balatas Como pueden ver aquí tienen unas líneas Unos como pipalitos Entonces cuando ustedes Ya se acaban la balata normal El metal toca antes de que sus balatas se acaben Y les avisa Entonces empieza a sonar Como un rechinido antes de que se acaben las balatas Y eso es lo que les avisa Pero esta cosa no siempre viene En las balatas chinas O en cualquier otra marca Entonces es importante que lo tengan O si le van a meter No sé Balatas chinas o algo así Pues es importante que lo guarden Así pueden saber Estas balatas son Se puede decir que más o menos buenas Son de 500 pesos Hay de varios precios 500 pesos Pero les hablo de solamente estas dos Entonces si ustedes le van a cambiar las balatas Necesitan dos juegos Dos pares Entonces les saldría como en mil pesos El cambio de balatas de esta marca Existen otras más buenas Que pueden llegar hasta mil pesos Solamente dos de estas O las chinas Las Salesia valen Como 130 140 pesos Y hay otras chinas Que valen como 150 O sea depende Es importante que sepan Que hay varias de estas Incluso sobre la misma marca ABC Depende del compuesto Estas son carbometálicas Y digamos que Cuando se calientan Frenan mejor Y de plano las chinas Pues suele suceder Que si se llegan a sobrecalentar Digamos por un uso excesivo En carrera O algo así Pues dejan de frenar Como tal Seguimos con el tutorial Como pueden ver aquí Los pistones están un poco cerrados Entonces para meter las nuevas balatas Necesitamos abrirlo Con su balata vieja Lo único que van a hacer Es presionar Con todas sus fuerzas Ahora si que el pistón baje Ya ven Esto está regresando líquido Al contenedor Entonces es importante Que hagan uno por uno Primero vamos a hacer este Y luego el del otro lado Entonces ya que lo bajaron Casi hasta abajo O más bien hasta abajo Lo van a hacer igual Del otro lado Entonces ya que abrieron Todo su caliper Ya van a caber Unas nuevas Y bueno el reensamblaje Es el mismo Ustedes tienen sus balatas nuevas Obviamente las van a tener Por acá si gruesas Lo que van a hacer Va a ser meterlas Así En esta posición Entonces ya las vemos De este lado Ok Y obviamente Van a estar abiertas Porque son más Porque están nuevas Bueno en su caso Y luego vamos a poner este Como les dije La parte hacia arriba Y luego van a agarrar Su tornillo Entonces quiero empezar Por abajo Asegúrense de que pase De que pase De que pase aquí El tornillo Y aquí no pasa Entonces lo que van a hacer Va a hacer Apretar el de abajo Para que pase De tal manera Que llegue hasta el otro lado Y aquí que la cuerda Más o menos llegue Hasta el otro lado Y asegúrense De que pase De que pase el tornillo Ok Y meten el otro tornillo Aquí igual No quiere pasar Pero es normal Y nada más bajan Este con su Con su uña Con su dedo Ya se aseguran De meterlo Ya más o menos Lo aprietan Les digo más o menos Porque el apriete general Ya se hace después Entonces ahorita No lo van a apretar De esta manera O sea no mucho Entonces ya que lo tienen Aquí así Con todos los pistones abiertos Lo que van a hacer Va a ser Colocarla De igual forma A lo mejor Y les cuesta un poco Y lo que van a hacer Va a ser Ubicar sus tornillos Otra vez Ya que ubicaron Su caliper Y apretaron Bien sus tornillos Ahora lo que van a hacer Es apretar La bomba de frenado Como pueden ver Se va hasta abajo Porque todo el líquido Está en el contenedor Entonces Tenemos que bombearlo Hacia abajo Hasta que las pastillas Cierren Y apretemos el disco Como pueden ver Ahí está Ya llegamos Y ya tenemos Otra vez Buen tacto Siempre asegúrense De que el líquido Llegue a los frenos Porque si no En su primera frenada No van a frenar Y se van a estampar Entonces es siempre importante Que se aseguren De que ya frena su moto Nada de que ya le cambié Las baladas Y me subí Y me voy No Asegúrate de que frena Antes de que te subas Incluso En este momento Pues yo ya Con esto ya me estoy asegurando De que De que frena Y ahora Lo que vamos a hacer Es Lo mismo Pero del otro lado Recuerden que estas motos Tienen Dos discos delanteros Y bueno Es prácticamente lo mismo Así que no se preocupen No hay ninguna diferencia Y ya tendríamos Dos latas nuevas Y una mejor frenada Así que pues bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que les sirva Dale like Si te gustó este video Déjame en los comentarios Que marca Tú usas Para tu moto De pastillas de frenado No olvides de seguirme En Facebook Y Twitter Como Flitz Rider Y pues bueno amigos Nos vemos en el próximo video Bye Que son específicamente Creadas por las marcas Para el mundial de velocidad Son motos que valen Millones No olvides de irte a la punta No olvides de irte a la punta Gracias.